bueno a todos y a todas chicos y chicas de youtube qué tal estáis chavales bienvenidos a otro vídeo más en mi canal soy carmen y 994 hable chicos hola chavales qué tal cómo estamos en este vídeo vamos a hacer otro vídeo desempaquetando bueno de este unboxing que me ha llegado de este paquetito de correos que me ha llegado hoy día 28 de junio de 2022 de acuerdo aquí estamos viendo esto y así que ahora vamos a ver lo que contiene dicho paquetito paquetito más bien en cuestión paquetón mejor dicho un momentito bueno aquí continuamos bueno continuamos ah no ah 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 Este está bien pegado El hijo de su madre Este está bien pegado ¡Hala! ¡Ha tomado viento! Lo tenemos en una bolsita A ver qué tenemos por aquí Pues listo Aquí tenemos todos los jueguitos en cuestión Son seis Aquí tenemos El primero de todo es Sonic Rivals Sonic Rivals 1 de PC De PCP, perdón Tenemos su parte delantera Y su parte trasera Y este lado Sonic Rivals, el 1 Completísimo, bastante chulo La verdad, fue una pasada Y después tenemos uno Aquí tenemos otro Que es el Medieval Resurrección Sin manual ¿Vale? Pero bueno, el juego es lo importante Medieval Resurrección Tenemos de PC3 Pac-Man y las aventuras fantasmales 2 PC3 Aunque también lo sacaron Multiplataforma también para 3DS Lo estamos viendo Este lado También este lado también Completísimo ¿Vale? Aquí lo tenemos Bastante guapo Ahora sí, eso más tarde Los iré probando Ratchet & Clank GeForce PC3 Tenemos este lado Este ladito ¿Vale? Ratchet & Clank Ratchet & Clank GeForce También completo Bastante chulo Que pasada, tío Ratchet & Clank Todos para una Parte delantera La parte trasera Vamos a este ladito También ¿Vale? Completísimo También ¿Vale? Y el último ¡Uy! Que se me cae Que se me iba a caer Uf, que esto reflejo, tío Aquí tenemos El Digimon Car Battle Menuda pasada Digimon O sea Digital Car Battle Battle, vamos Batalla de cartas digitales Vamos En pocas palabras Hay que tener cuidado Porque está Hay que tener cuidado Porque el manual Está pegado Al A la A esto como es A la de esto de la carátula Sí Está pegado La guía La portada del juego ¿Vale? Así que hay que tener muchísimo cuidado Porque está pegada Tiene que tener cuidado Ahí porque está pegada Con cuidado Esto aquí Que se ha quedado Que se ha quedado Se ha salido de aquí Vale Y aquí tenemos el juego Digital Car Battle Juego de cartas digitales Vamos Se ha quedado Está un poco ahí Se ha salido Ahí ¿De acuerdo? Una pasada Vamos Una verdadera pasada Impresionante Esto ha sido Pedazo de paquetón Impresionante Vaya Se ha quedado aquí Bueno Y este era el último ¿Vale? Pues nada Seis jueguitos más Madre mía Seis jueguitos más En la colección ¿Vale? Aquí los tenemos Todos 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 Estos seis ¿Vale? Quiero decir Que yo no Que yo no he sido La que lo ha Pedido Ha sido El buen compañero Y el buen amigo De Instagram Bulli421 De Instagram Muchísimas gracias De verdad Por este Gran detalle Que estás teniendo Que siempre Siempre has tenido Y ha tenido Pues Muchísimas gracias Desde aquí ¿Vale? Y Espero que te haya gustado Este video Unboxing De este Paquetón Este paquetonazo Que me has mandado Este paquetonazo Porque es un paquetonazo Madre mía Así que nada Un 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 Beso enorme Y un abrazo Muy grande Para ti De verdad Muchísimas gracias De veras Y espero que también Os haya gustado A todos Aunque especialmente A ti ¿De acuerdo? Así que nada chicos No tengo nada más Que decir Un saludo grande Puerto a todos Y Nos vemos en el próximo video Que haga chicos Adiós chavales Hasta la próxima Nos vemos Chau